Vicealcalde de la Florida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Estuve en FISC, Florida International Trade and Culture Expo. Buenvenido. Buenvenido a todo el mundo. Gracias. Para negocios. Negocios. Negocios, conecta negocios. Ok. ¿Cómo les fue este año? Muy bueno. Mucha gente, muchos negocios. Mucha gente, gente de todo el mundo aquí, en FISC, Florida International Trade and Culture Expo, FITCXIO.com. Una pregunta, ¿dónde aprendió español? Ah, con un libro, Madrigal Magic Key for Learning Spanish. Y en radio, en televisión, hablo con mis amigos. Ah, ok. Sí. Estamos complacidos, alegres, de que este año Prensa Mercosur haya estado aquí cubriendo como periodista este importante evento. Muy importante. Tengo cinco presidentes de América, de Sudamérica, Latinoamérica. Aquí, ayer, hablo mucho con el futuro de Latinoamérica. De negocios, de gobernantes, de Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí. Pues no puede faltar un gran saludo para Colombia y para Sudamérica. Sí, sí. Colombia es un muy fuerte país. Tienen muchos, muchos, muchas personas y negocios de Colombia aquí este año. Ok. Esperamos de que nos visiten allá en Colombia. Sí, posiblemente en el año próximo. El año próximo. Sí, sí. Visita en Colombia cuatro veces en el pasado. Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Puerto Buena Vista. Ok. Felicitaciones, alcalde. Y esperamos que el próximo año podamos nuevamente estar aquí presente en este gran evento. Sí, sí, sí. Necesito mucho más negocios para conectar en Florida. Trabajo para trade y comercio del mundo. Ok. Espectacular su español. Necesito mucha práctica, señor. Bueno, alcalde. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Igualmente.